Hemos vivido este tiempo con la alegría de saber que estamos dando un paso que será, creo, o estoy convencido de ello, un paso definitivo que se exportará al resto de fuerzas políticas más temprano que tarde. Agradecer a los tres candidatos su presencia en Extremadura, agradecer a los compañeros la gran movilización que ha habido en el conjunto de actos que se han llevado a cabo todas y cada una de las agrupaciones locales y esperar que, de este día y de esta fecha, saque un secretario general que sea capaz de conformar una comisión ejecutiva donde la unidad y la fortaleza sean las constantes que este partido y este país necesitan. Nosotros no estamos eligiendo un secretario general para el PSOE, estamos eligiendo un secretario general para el PSOE y con él para el conjunto de nuestro país. Es decir, que sea capaz de que este partido vuelva a ser un partido de amplias mayorías, para lo cual tendremos que plantear un nuevo proyecto político que es en lo que estamos inmersos.